El eclipse que vamos a tener el día de mañana es un eclipse anular donde la luna va a tapar prácticamente todo el sol pero va a dejar un aro de luminosidad donde se concentrarán los efectos de la luz. La primera recomendación es no mire el eclipse porque va a exponer la salud de sus ojos. El sol no puede mirarse sin eclipse por mucho tiempo porque produce el mismo grado de quemadura pero al estar tapado por un pedazo de la luna va a concentrar los efectos y va a emitir rayos convergentes que pueden afectar la condición de la mácula, puede quemar el ojo. Entonces la primera recomendación es no lo mire, sígalo a través de los videos de YouTube, vamos a tener una transmisión por muchos medios de forma precisa y si definitivamente quiere verlos tiene que encontrar unas gafas específicas que le protegen la luz del sol. Son las gafas específicamente las que usan los soldadores que permite la protección del ojo contra estos efectos de irradiación. Deben estar en perfectas condiciones, no deben estar rayadas, no es una radiografía, no es cualquier cosa con la que usted pueda tapar el ojo. Entonces nuevamente la recomendación es no mire directamente el eclipse solar, sígalo a través de las redes sociales, de los canales de YouTube y mire las fotos posteriores. No pueden ni tomar fotografía directamente ni exponer sus ojos a la radiación del sol, a pesar de que usted piensa que es muy poquita por estar cubierto por la luna. Por su parte, Edgar Lozano, jefe de servicio de oftalmología del HV, subrayó que es fundamental no observar el eclipse de forma directa y únicamente hacerlo a través de gafas especializadas que cumplan con los requisitos de protección adecuados. Como algunos saben, los eclises pueden ser completos, parciales o como el que viene, que es un eclipse anular, que como su nombre lo dije, deja un anillo a nivel periférico que hace que la mayoría del color sea oscuro y eso favorezca de que nuestras pupilas se dilaten. Y al dilatarse, la luz va a llegar más fácil a la parte interna del ojo. Quiero decirle a ustedes que nosotros no podemos ver este fenómeno de manera directa, solamente a través de gafas especializadas que son conseguidas en los institutos de astronomía o en algunos otros casos con filtros utilizados para la soldadura, pero tienen que ser mayor al grado 12. No es permitido que usted vea el eclipse de manera directa, no es permitido que lo use a través de gafas convencionales de sol, no es permitido que lo use con celulares, no es permitido que lo use con materiales que tenemos para radiografía. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que la luz entra directamente a la parte más sensible del ojo, que se llama la mácula, y produciré un daño irreversible. A veces, después de ver el eclipse, no tenemos síntomas inmediatos, sino hasta la primera semana de haber observado este fenómeno. ¿Qué puedo notar yo? Que las líneas se me distorsionan, que los colores ya no los veo de manera apropiada, o peor aún, que tengo una mancha en el centro de mi visión. Si usted tiene alguno de esos síntomas, por favor, acuda de manera inmediata al especialista de oftalmología para nosotros determinar el grado de daño. Desafortunadamente, si el daño es importante, esto es irreversible. ¡Gracias!